El Hotel Garbí Costa Luz se encuentra a 200 metros de la playa de Fuente del Gallo y dispone de una piscina al aire libre con vistas al océano Atlántico. Dispone de habitaciones con aire acondicionado y balcón. El Costa Luz ofrece alojamientos con televisión vía satélite, baño privado y una decoración sencilla. Algunas habitaciones cuentan con vistas a la piscina y al mar. El restaurante Buffet del Garbí sirve cocina mediterránea. El hotel también dispone de un bar junto a la piscina. El Garbí Costa Luz está situado a solo un kilómetro del centro de Conil de la Frontera y está a 15 minutos en coche de las pintorescas playas de Sancti Petri y Chiclán. El aeropuerto de Jerez está a 50 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com